Un amor de amor, de noche y de día, libres por el mundo jamás escondidas Un amor de amor, por toda la vida, con amor de bueno nunca con mentiras Un amor de amor, de noche y de día, y con los besos de llamo, un pacto de amor Se pagó la vida, nuestra habitación, creciendo el deseo, también la pasión Y fueron momentos de inmensa ternura, tu piel y mi piel, ojera tuya Y fuimos amantes del nudo del alma, de cantos y todo, el tiempo pasará Un amor de amor, por toda la vida, cuando nuestras manos me hicieron caricia Un amor de amor, de noche y de día, libres por el mundo jamás escondidas Un amor de amor, por toda la vida, con amor de bueno nunca con mentiras Un amor de amor, de noche y de día, y con los besos de llamo, un pacto de amor Un pacto de amor Un pacto de amor, de noche y de día, y con los besos de llamo, de noche y de día, y con los besos de llamo, un pacto de amor Para el vaquero, para el vaquero, ándale mi chulo Bueno, pues continuamos con más temas de infiel, y viene lo movido compadre Por ahí un tema que tenemos, ¿cuál por ahí es? Claro que así se llama, amor del bueno, de sus amigos de grupo infiel, y esto dice así Ok, por ahí tenemos una pequeña bollita por ahí, ahorita vamos a continuar con este tema El señor Rayli Barba, amor del bueno, interpretado y hecho al estilo de sus amigos de grupo infiel Para toda la gente que va llegando, les mandamos el saludo, nosotros somos infiel Y también le vamos a Luis Potosí, ok, se llama amor del bueno, esto es infiel Y también le vamos a Luis Potosí, ok, se llama amor del bueno, esto es infiel Como siempre volviste, antes de mi querer, como objetos de luz, con diabeticas Y siempre volviste, antes de mi legacy CARABBA til, como grupa de infiel Y así de fin, le vien ando a diario, en una lista y en un horario Y así me fuiste despenamente, me frente a diario, en una ley y en un horario Y así me fuiste despenamente por ahí, me lo levanto, perdíete Y así me fuiste después de feliz despertando, en cada sueño donde estaba que nadie lo buscaba, y nadie lo encontró en el de ti lo estaba, que fuera para mí y nadie lo apostaba, a que yo fuera tan feliz despertando, en cada sueño donde estaba 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 y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó despertando, en cada sueño donde estaba 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 instalado, en la sechando, 만들ó en cada sueño donde estaba y no